Chicharro No vi mi cochinito por cumplir sus caprichitos Es que chamba de noche vendí mi calcacha Nada de garnacha, es puro lonche de caché Mi chavo chupaba, se pañó, se averré No eché en mi pecho y en una pepecho Sentí que rechinaba en la noche a la pasada Y yo a sus cachetes, en su chido gacho Por más que apachurraba, mi chuche no jalaba Ya sé chingón, ya sé chingón Ya sé chingón, mi tamagotchi Ya sé chingón, ya sé chingón Ya sé chingón, mi tamagotchi Ya sé chingón, ya sé chingón Me charechito chillando con un chamán En una choza guacha, o en que ni un nicho Yo me existo y mi chavo volvió a chiflar Qué chido que mi chavo volviera a chiflar Me quedé chacotando al chante de mi chava Le dije que hubo chata, lo que no chiflaba Me di que no checar, lo que yo chambiaba Algo sueco pasaba, y yo no sospechaba Se ve mejor yo aquí con el hechizo de chamán Nos acecho con su cuchillo al mochacar Al cuchillo a mi chava, y yo busco mi casa Pero lo gacho fue que acuchillara mi confianza Ya sé chingón, ya sé chingón Ya sé chingón, mi tamagotchi Ya sé chingón, ya sé chingón Ya sé chingón, mi tamagotchi Ya sé chingón, ya sé chingón Ya sé chingón, mi tamagotchi Ya sé chingón, ya sé chingón Ya sé chingón, mi tamagotchi